Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el video de hoy les enseñaré a cómo hacer orejas de manera realista. Aquí arriba podrás encontrar otros videos que he hecho sobre tutoriales de parte de la cara, que son ojos, narices y bocas. Ya con el ejercicio de hoy están plenamente capacitados para hacer un rostro inventado por ti mismo de manera real. Te invito a que te suscribas y le des like a este video si te gusta. Vamos con el video. Para poder hacer una oreja realista, tenemos que seguir cuatro sencillos pasos. En el primer paso crearemos una esfera. Luego, esa esfera la proyectamos. ¿Cómo la proyectamos? Tiramos una línea vertical y una línea horizontal. Esta esfera va a tener el mismo tamaño que la esfera superior. Luego, esta esfera la vamos a dividir en cuatro partes iguales. ¿Cómo la dividimos en cuatro partes iguales? Tiramos una línea vertical y una horizontal y ahí nos da el diámetro que va a tener esta esfera inferior. En el segundo paso lo que tenemos que hacer es borramos las líneas guía y empezamos a hacer curvas que nos servirán de guía para las demás partes de la oreja. Aquí si se fijan ya empieza a salir lo que es el lóbulo. Luego, en el tercer paso completamos las siguientes curvas. Una que empieza desde esta parte de la oreja y se va introduciendo. Lo mismo, una que va acá y hacemos una B acá. Cabe recalcar que la oreja es la parte más irregular de la cara ya que no se deja llevar como tal de ningún canon. Yo estoy haciendo esto porque es la manera en la que a mí me parece que es más fácil hacerla. Te invito a que te suscribas a mi canal y dejes un like. Escribe en los comentarios qué partes del cuerpo te gustaría que dibujara. Aquí encontrarás más videos relacionados con estos temas de cómo hacer partes de la cara. También te invito a que te suscribas a mis redes sociales que aparecerán aquí abajo. Luego, en el cuarto paso, luego de hacer todos los anteriormente dichos, empezamos a borrar y lo único que nos queda es sombrear. Espero que les haya gustado este video. Esto es para hacer una oreja de perfil. A continuación les enseñaré a hacer una oreja de manera frontal. Para hacer una oreja realista, de frente, anatómicamente proporcionada, lo podremos hacer en cuatro sencillos pasos. En el primer paso generamos un óvalo. Este óvalo tiene que ser alargado. La línea eje va a ser una diagonal. Esta diagonal tiene que ser vertical. No puede ser horizontal, obviamente tiene que ser vertical. Esto vendría siendo el perfil de la cara. Luego de esto, generamos las siguientes curvas. Esta parte es la parte de la oreja que va a salir. Esto, luego de esta curva, se va a ir metiendo hacia adentro. Eso te lo mostraré en el siguiente paso. Mire, luego de que haber tenido estas partes, empezamos a detallar. Hacer como en la parte anterior, en la oreja de perfil, son las mismas partes. Lo único es que están en escorzo. O sea, están colocados de manera en posición frontal. Si antes estaba así, ahora van a estar así. Como medio tres cuartos. Al moverse así, van a haber partes que ahora van a sobresalir. Que antes, pues no sobresalían porque la oreja estaba así, de esta manera. Luego, una vez tenemos todas las partes ya establecidas, lo único que nos queda, borramos las líneas guías y empezamos a sombrar. En estos sencillos pasos, súper breves, súper sencillos, nos puede salir una oreja realista. Yo esta oreja, me la inventé, según lo que he aprendido y la experiencia que tengo. Y pues de esta manera, como yo la hice en cuatro sencillos pasos, tú también puedes hacerlo. Te invito a que te suscribas, le des me gusta a este video, que dejes en la parte de los comentarios que dibujo te gustaría que hiciera. A continuación, les mostraré un paso a paso de cómo se hacen las orejas. Quédate viendo este video. Quédate viendo este video. Quédate viendo este video. Quédate viendo este video.